Muy contento de estar participando en el 20 cumpleaños de esta importante empresa aquí en Puerto Iguazú. Recuerdo cuando se inauguró, hoy tengo la suerte de formar parte de este festejo y bueno, simplemente agradecer a la empresa porque en el transcurrido del tiempo han demostrado cuál es el compromiso que tienen con la comunidad, crecieron muchísimo, seguramente que van a seguir creciendo, se han consolidado y si hay algo fundamental que nos llena de orgullo como político es el gran compromiso social porque han formado una familia muy grande con la cual indudablemente se realizó una importante apertura hacia absolutamente todo Puerto Iguazú que esto le da un valor agregado. Así que muy contentos y felicitaciones a la empresa. Bueno, desde el sector político, Filipa, siempre está la preocupación de poder contar con generadores de empleo en cada una de las localidades. En este caso, usted es jefe comunal de Puerto Iguazú. La posibilidad de que haya más empresas de este tipo que generen empleos que eso es una mejor calidad de vida para nuestros hermanos, nuestros vecinos. Totalmente. Por eso justamente estaba hablando del compromiso social para con la comunidad por el hecho de que esta empresa tiene tres establecimientos y aproximadamente generan entre 700 a 800 empleos. Bueno, cuando saca números normalmente por familia que corresponden a una familia tipo a cuatro personas son prácticamente casi 3.000 personas que tienen la oportunidad del techo, de la comida, del estudio y de mejorar su calidad de vida. Por eso es el agradecimiento a la empresa y por supuesto decirle a toda la comunidad también de que sigamos acompañando y deseando también que vengan otras empresas que se comprometan con lo que se convirtió HCI con Puerto Iguazú.